Todos los fans de Austin y Ali, bueno, acabamos de terminar de grabar el último episodio de la serie Así que un agradecimiento para todos ustedes Obviamente para los que hicieron posible que hiciéramos el doblaje de esta serie tan linda Son cuatro años ya, así que muchas gracias a ustedes Y también un saludo a la directora, a María Elena, que está ahí del otro lado Y el operador que nos toca hoy, Fede Nada, un abrazo y un gran saludo para todos ustedes Gracias por estar del otro lado y ¡qué hay! ¡Nos vemos!